Las autoridades en León ya se preparan para diseñar un operativo en recorrido a las diferentes presas para evitar que haya aglomeraciones en estos lugares en la Semana Santa. El director de Protección Civil, Cresencio Sánchez, dijo que ya han tenido mesas de trabajo para ver este tema. La Secretaría de Ciudad Pública ha integrado un equipo de trabajo con el fin de hacer un análisis y un diagnóstico y conocer cómo se encuentran los cuerpos de agua aquí en la ciudad. Quiero decirle que en coordinación policía, tránsito, que ellos colaboran como primeros correspondientes en caso de un incidente y junto con Protección Civil ya llevamos a cabo un recorrido en estos cuerpos de agua. Sabemos los niveles que tienen actualmente y las condiciones en las que se encuentran y para tal efecto y en próximos días daremos a conocer un plan que nos permita salvaguardar a las familias y a las personas que vayan a acudir a estos lugares ahora en la Semana Santa. La recomendación de siempre es que las personas no entren a los cuerpos de agua a nadar debido a que es muy peligroso. Esto fue lo que recomendó el funcionario. Las personas pues también estamos observando mucho la parte del riesgo. Las presas se encuentran en niveles bajos, por tal motivo tienen perímetros con lodo, fango, hierba y se exponen a un peligro el hecho de estar ingresando a estos cuerpos de agua. Con información e imágenes de Guillermo Villegas, TV4 Noticias.